La plata de la agencia, ¿dónde va? ¿Qué agencia? La agencia de Juego de Carreras de Caballo, que lo tiene, lo está explotando. Lo que está por gasinal allí. Seguro, eso lo explota el Yoki Club, el viejo Yoki Club. Entonces, ¿qué pasa? Llegado un momento, también la Intendencia va a tener que tomar parte de la agencia, ¿viste? Porque la agencia, en el decreto 372 barra del 2000, es un decreto de cuando se reabrió Maroña, dice que el Juego de Carreras de Caballo o Casa de Sport podrán tenerla el concesionario, llámese Ipica Río Platense, los gobiernos departamentales o los Yoki Club que tengan en su cargo un hipódromo y realicen carreras, 20 reuniones por año. O sea que, según tus palabras, el Yoki Club de Florida no podría tener la agencia. Claro, pero no podés privarle de tener una agencia a la pasión del turco hay acá. Fíjate que cuánta gente va a la agencia. Van 20, 30, 40, 50 personas. 3, 4, 5 días por semana. Fíjate que creo que el único día que no hay es el lunes. Después todos los días hay. Ahora, ¿pero la Intendencia va a intentar quedarse con la agencia? Eso estamos tratando de organizar. Yo soy una persona que me gusta todo esto, toda la idea, pero le dije al Intendente que yo no soy una persona que quiero manejar dinero. No me interesa. Me gusta controlar. Eso sí. Soy muy celoso y me gusta controlar. Pero no quiero yo andar decidiendo. Para mí todo tiene que ser de esa forma. Pero tener la agencia, es decir, los Juegos de Florida, que me imagino que se quedan con un porcentaje. Un 9%, 8,5%, 9%. Eso significa un ingreso para el hipódromo. Seguro. Ustedes quieren lograrlo para tenerlo e invertirlo. Sí, esa es la idea. La idea es a Jornaldo también con Juegos Deportivos a nivel nacional, a nivel mundial.